Yo digo algo, como a la gente le encanta el cuento y el chisme, porque les digo que estoy feliz porque les voy a poner ahora la lista de los países donde los ven casi más de 50 países nos están viendo. Yo me quedé frío cuando me vi eso, hasta en el Asia, por allá. Ahora me están pidiendo que ponga subtítulos en inglés. Porque, imagínese usted, con los disparates que yo digo, ponerlo en inglés debe ser de terror. Y ahora voy a contestar unas preguntas que tengo aquí. Aquí vienen unas que no tienen nada que ver con... Bueno, voy a contar primero esta de Martina. ¿Y cómo te resultó Martina como Miss Venezuela? Bueno, mire, este año pasó una cosa muy particular, porque estas dos niñas, tanto Martina Sorobut como Norki, me encantaban las dos, aunque los dos tenían un tipo diferente. Bueno, la prensa, mucha gente quiso hacer una especulación con la cosa de la rica y la pobre, pero en realidad Norki no era tan pobre, tan pobre. Norki vivía por allá, por el paraíso, por allá, por esa zona, pero ya era una modelo que desfilaba y que estaba, pues, hacía comerciales y cosas. No era tan como otras que han venido de unos sitios terroríficos. Y Martina tiene, que era la clásica Miss, que a mí me encantaba. Bella, inteligente, con clase, rica. Esa historia de que la mamá me dijo, vayan a mi colorista a Nueva York, y nos mandó a los dos para Nueva York. Yo estaba feliz, porque eso no sucedía siempre. Con aquella niña tan bella, que el pelo le quedó divino. Por cierto, cuando llegué a ese apartamento, que el apartamento era un apartamento en la 57 y 6, como era en Nueva York, un edificio que se llamaba Galería, un apartamento espectacular, enorme. Y yo me había dicho en el viaje, ay, tenemos que conseguir abrigos, porque el concurso de mis mundos es en Londres y hace frío. Ah, sí, hay que conseguirlo. Yo pensando en, a lo mejor, llamar a mi amiga Maruja o alguna que me asistiera, y cuando llego al apartamento, y de repente veo que abre un closet que está lleno de abrigos. Digo, niña, pero si este closet está lleno de abrigos, ¿qué vamos a estar buscando abrigos? Mirita, agarra uno de aquí o dos, tres hasta cuatro. Mira cómo está esto, lleno de piel y de abrigos. Ay, sí se me han olvidado, no sé qué. Fue comiquísimo. Después que estuvimos como tres días allá, y una cosa muy simpática, a los morenos les va a gustar mucho que lo diga, pero un día me dijo, esta noche nos invitó a cenar un amigo mío. Ah, bueno, cómo no. Nos vestimos, nos acomodamos, y nos vamos por un restaurante elegantísimo. Viene este muchacho joven, muy atractivo, que nos invitó a cenar. Y yo entonces, yo veía la cena y le digo, Martina, ven acá. ¿Pero este hombre es amigo tuyo? ¿O es que fue novio tuyo? Y me dice, no, no digas nada. Él fue novio mío, pero yo terminé con él. Digo, Martina, ten cuidado, porque este hombre sigue enamorado de ti. Porque yo se lo noto en la mirada. Ay, no, 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 no. Ay, no digas eso, no digas eso, no. Yo quiero ser solamente amiga de él. Pero me encantaba como mí. Porque ahí no había no. Ah, se fue a tratar cosas. Vamos para allá, vamos para allá. Entonces hubiera sido divino haber ido con ella para mi universo. Pero nada, esa fue la, para mí, esa fue la chismosa de Magali Feble, que es amiguísima mía, yo la quiero mucho. La que hace la República Dominicana, que en ese momento hacía Puerto Rico. Y yo sabía, un pajarito por ahí me había soplado, que la presidenta de ese momento, de mi universo, Morín, iba a pasar los fines de semana a Puerto Rico. Y allí Magali, que es muy viva, se la metió en el bolsillo y seguro que le sopló, porque eso de que Morín me está llamando para decirme, que ella, como preguntándome primero, como para que yo no me diera cuenta de cómo era la cosa. ¿Cuál era el nombre? Yo ya sabía ya cuál era. Ella estaba preparada a decirme que había que hacer un nuevo concurso. Y yo total, porque bueno, en ese momento, como yo les dije a ustedes, Puerto Rico era un contrincante muy fuerte de nosotros, la puertorriqueña. Entonces, claro, Magali hacía mis Puerto Rico y entonces, para mí que le sopló todo el chisme y esta me llamó para aquel cuento, porque a pesar de eso, después la Namibia esta que ganó mi universo ya había quedado también finalista de mis mundos y sin embargo la aceptaron. Y no aceptaron a la pobre Martina, que era tan estupenda. De ella no hay más nada que decir porque esa es una de mis Venezuela divinas, que a mí me encantaba. Hoy está felizmente casada y creo que vive en Valencia. ¿Y por qué no te gustaban a ti las negras? Pero ¿quién dijo que a mí no me gustaban las negras? Mire, vamos a terminar ese cuentico de una vez. Déjenme explicarle bien cómo es la historia. Hace años, a mí me invitaron a ser jurado en Colombia de un departamento que el concurso que el concurso lo hacía la hija de Luz Marina Zuluaga que había sido mi universo de Colombia y ella hacía, creo que era Atlántico, algo así. Y me invitaron de jurado. ¿Saben que en Colombia todos los concursos estos que hacen son solamente cinco jurados, no ponen más? Pero la mayoría no son colombianos, son extranjeros. Y entonces me voy yo para allá y en Bogotá me dicen tómate esta pastillita porque te vas por tierra, nunca me olvidaré el nombre, se va a Mariol porque es una carretera que es pura curva y la gente llega mareada de bolas y vomitando. Pero yo con la tal pastillita Mariol no me pasó nada. Y llegué a una especie de puerto, un puerto que me dijeron que el 70% de la población allí eran todos negros. Y cuando yo llegué al concurso la noche de la elección vi unas negras bellísimas. No eran negras, eran blancas pintadas de negro. Porque, claro, las negras lindas son las negras que tienen naricitas finitas y bocas finitas, no nariz gruesa y bocas gruesas. Que eso es lo que a mí no me gusta. Entonces yo siempre decía que cuando ven una niña negra como las colombianas yo la meto inmediatamente. Tan es así que yo me hice amigo allí de otra que era jurado que era la hija de una diseñadora de apellido Hasbur. La hija, ¿no? Nos hicimos muy amigos. Y cuando salieron las candidatas yo le dije ¡Ay, fulanita! ¿A ti no te parece que la negra es estupenda? La negra es la mejor de todas. Una negra preciosa. Ah, sí, ella ha modelado, ella es modelo. Ay, pero tú sabes que tú sabes que Raimundo, que era el que manejaba el concurso en mis Colombia, no le gustan mucho las modelos. Después había otra medio pelirroja que quedó primera finalita. Pero nosotros empujamos para que ganara la negra. Se sintió tan feliz cuando ganó que se tiró al piso arrodillado y hizo así. Después vino el gobernador o el alcalde del sitio donde era y me dijo ¡Ay, usted no sabe qué alegría tenemos nosotros porque es primera vez que una morena va a representar a este departamento! Y después en la noche en la fiesta me dijo la amiga Hatsbur me dijo yo creo que esta Raimundo la va a destituir. Y yo no, no, puede ser que la va a destituir. Pues en la mañana recibo yo una llamada de Raimundo Angulo. Óyeme, ¿qué fue lo que hicieron ustedes ahí con ese concurso que sacaron a esta mujer? Que esa negra ha desfilado trajes de ropa íntima porque allá a él no le gusta que las reinas sean modelos en ese entonces. Yo le digo pues esa mujer es bellísima, es una mujer espectacularmente bella. Bueno, deja ver porque no, esa a mí no me gusta, no sé, se lo conté a la Hatsbur y me dijo esa la van a destituir. Dicho y hecho. Vine para Caracas y a la semana me enteré que la habían destituido, que habían puesto a la primera finalista porque esta y que había desfilado para una casa de ropa interior, cosa que hoy en día desfilan para lo que sea todas las reinas y todas las modelos y todo el mundo. Es más, las mejores reinas salen de las muchachas que han desfilado, pero allá es así. Y entonces, como allá son cinco, en todos los concursos son cinco jurados, yo cuando fui jurado, allá que fuimos, éramos cinco, éramos Irene Sá, yo digo Pitangui, el tirógeno plástico, un italiano, un árabe y yo. Pero nosotros tres, Pitangui, Irene y yo, éramos la mayoría y éramos amigos porque a nosotros, verdaderamente, cuando hicimos la entrevista del jurado y cuando vimos la candidata, la niña que ganó después era la que representaba Cartagena, Susana, creo que se llamaba, muy linda, pero había una que nos encantaba, que después fue narradora de noticias de CNN, que se llama Patricia Yaniot, tenía personalidad, desfilado, entonces nos parecía que era la mejor, pero la, el pueblo y la gente estaba tan enardecido con la niña de Cartagena, que decía que era la primera vez en la historia que Cartagena tenía una candidata tan bella como esta y al final nos miraban como si nos querían cortar la cabeza a los dos tres, yo les dije a estos dos, miren, niñito, porque allá sabe que allá no votan por planilla ni nada, uno ve el concurso y después nos levantamos el jurado, vamos a un sitio, llega una persona de la organización y dice ya decidieron cuál fulana, cuál fulana y cuál fulana y nosotros tres en Cartagena, el de Cartagena, íbamos por esta otra muchacha porque le dije miren, niñito, si no quiere que nos corten la cabeza aquí, vamos a votar por lo que ellos quieren, que es la niña de Cartagena porque al final nosotros no somos de aquí y si esa es la que ellos quieren, vamos a ver que ella sea la que gana y así fue ganó la niña de Cartagena y la niña ya niot quedó para mi mundo, pues igual pasó allá en en este estado, en esta región donde yo fui y después yo dije ay, ¿por qué yo no hago eso en Caracas? primero no había presupuesto para traer gente de fuera y después si los pongo de aquí vienen tres preparados para votar por una que a lo mejor no es la mejor y me suman esa con Venezuela que va pero si yo nombraba 30 jurados por si venían tres que venían ya dispuestos a votar por una eso no no pasaba nada porque el resto del jurado que era la mayoría votaba por la que debía de votar que era la que debe ser la ganadora entonces por eso es que yo nunca puse aquí puse algunas muchachas morenas porque de hecho a Carolina Indriaga la puse más negra todavía para que se viera como una mujer morena oscura a mí me encantan las negras pero las negras bonitas no las negras feas Osmel es verdad que tú llamaste a Norki para que compitiera en República Bolivariana de Venezuela si es verdad cuando inventamos ese concurso la primera que yo pensé fue en Norki porque yo no voy a perder hacia Norki porque era una muchacha que valía la pena una niña divina simpática bella con todo un cuerpo tenía todo para ser una mi Venezuela y entonces yo dije bueno el concurso verdaderamente lo inventé fue para Norki dijo perfecto cuando todo se dio que me dijeron vamos a hacer el concurso yo dije vamos a hacer el concurso y lo que más me entusiasmó fue hacerlo para que viniera Norki pero Norki no quiso venir y mire que le mandé gente para que la convenciera que no que no que no que no que es un poquito terquita no porque no va a pasar lo mismo no 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 entonces digo bueno entonces llamamos a Claudia Moreno que era una muchacha que a pesar de que era pues Claudia Moreno cuando entró a Norki en Venezuela fue una tragedia griega porque Claudia Moreno era una deportista nunca se ponía tacones jamás andaba en zapatos de goma y cuando entró a Norki en Venezuela claro como no era deportista estas deportistas que tienen esa cosa en el cerebro del deporte es muy difícil igual que pasaba con Pablo Arrugieri que entraran en esta filosofía de concurso entonces la niña llevaba los zapatos de goma en el en la cartera y yo le decía a esta gente esconden esos zapatos porque yo me enteraba yo le decía tú tienes que ir para el gimnasio con los tacones y cuando llegues allá te los quita y te pones los zapatos pero no es que vas a salir de la quinta con los zapatos tenis sí 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 parece que en el carro se los quitaba me contaban después tan es así que cuando fue para el para el mismo universo yo yo supe después que María que la quería mucho le escondió en la maleta los zapatos tenis y la ropa deportiva porque cuando yo llegué allá ah no y un día que llamo yo por teléfono porque veo una foto de ella nosotros como les decía yo anteriormente nosotros le hacíamos el brochure este con las con las fotos de los vestidos con los zapatos con todo lo que llevaran ¿no? y ella llevaba un vestido rojo que creo que era de Ángel Sánchez que tenía un chal de la misma tela roja y entonces veo una fotografía que vino de allá que está en un cóctel con el vestido rojo y un chal de lana digo ¿por qué esto qué es? esto no está esto no está en el libro de esta manera ¿será que se perdió el chal? entonces empiezo a llamarlo por teléfono ¿qué fue lo que pasó? ay no que la chaperona me estaba tocando la puerta puro de Venezuela puro de Venezuela y el chal no aparecía y lo volví ahí y fue lo primero que agarré pero niña esto no puede ser así entonces ella tenía esa cosa de por eso fue que cuando estuvo en mi Venezuela no quedó mucho más arriba porque a pesar de que era bella tenía buen cuerpo y todo tenía un cuerpazo una deportista imagínese pero no tenía ese coso que tenían eso que tenían que tener las reinas que en los días que preparamos esta niña para que fuera para mi universo fue heavy para meterle en la cabeza el chip fue terrorífico y cuando yo te digo que cuando nosotros llegamos a Chipre porque llegamos a Chipre ya había pasado la preliminar eso no lo conté yo antes yo con mi caja del vestido en la mano ya la preliminar había pasado y cuando la vi que venía yo les conté cuando venían todas acomodadas todas perfectas y ella me lo cuenta después me dice tú me miraste con una cara que yo salí aterrada de ese autobús porque ella estaba en zapatos de goma y con un moño agarrado así y todas iban todas bajaban impecables y ahí la carrera yo le dije usted me baja mañana entaconada maquillada peinada y vestida como están las venezolanas en los míos en estos concursos y así fue y no te quiero ver de otra manera sino así porque voy a estar chequeándote cada momento y así fue pero la noche de elección que se veía bellísima yo creo que la India que fue la que le ganó cuando ella salió la India salió a la pregunta ya a las cinco finalistas salió así se veía que esa India había trabajado en televisión manejaba bien esa situación porque ella llegó a la pregunta y con una cara muy sonriente saludar al animador como si fuera una compañera de trabajo mientras todas llegan así paradas a esperar que le hagan la pregunta pero esta niña se veía espectacularmente bella y no la podían bajar de ser primera finalista afortunadamente tuvimos dos primeras finalistas Martina y y esta y Claudia Moreno pero fíjate que tuvimos una que ganó cuatro concursos que fue Norky que a lo mejor Norky hubiera ido a mis universos a Chipre si me estás viendo Norky que tú eres muy terca y no quisiste venir al concurso del reinado bolivariano porque si tú hubieras ido allá te hubiéramos preparado pero bien y hubieras ganado porque esos cuatro concursos donde fuiste por ahí salió otro mariquita óyeme 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 que Norky no no pero imagín tú menos mal que tengo esas mariquitas que me soplan porque yo también se me pasan muchas cosas oye que Norky no ganó los cuatro concursos que quedó en unos primeros finalistas bueno si primera finalista y ganador es lo mismo un puesto excelente malo fuera que hubiera quedado cuarto o quinta ganó y quedó primera finalista y si lo habíamos preparado como preparábamos nosotros las que iban a mis universos esta Norky hubiera quedado a lo mejor mis universos o primera finalista no sé porque Claudia iba muy bien preparada a pesar de que era renuente a esta situación y que eran cuentas de Eva Ekbal bueno déjenme decirle algo niñitos de Eva Ekbal no voy a decir sino que fue una excelente y recordada Miss Venezuela no hay más nada que comentar Dios se la llevó y ella debe estar reinando como si como fue aquí cuando estaba con nosotros bella inteligente y una excelente Miss Venezuela no hay más nada que comentar bueno y para finalizar lo único que les puedo pedir es que se suscriban que toquen la campanita que me llamen mis mariquitas bueno y y la platica todavía bueno síganme viendo porque se van a enterar de muchas cosas y después de este programa va a venir una cosa muy interesante que a todos les va a encantar y agarró el pareo y lo desató y abrió y junto con el pareo abrió el trajebaño y le enseñó la c*** a toda Venezuela yo no voy a meter a esta en la galita de mi mundo porque además que la saquen y la pierdo para mi universo porque esta está perfecta para que quede para mi universo y creo que inventé que se enfermara algo así para que no fuera como es posible que hayan quedado agarradas de la mano la venezolana y la dominicana bueno el año 2001 para ese año también hubo que hacer un programa especial con todas las candidatas para escoger la que iba para mi mundo dentro del mismo la misma programación lo que antes se llamaba gala de la belleza o no sé qué siempre se le cambiaba el nombre pero en este caso se hizo con la intención de escoger la Miss mundo Venezuela y que mi mundo quedara contento con que se elegía una especial para para mi mundo pero en ese entonces había una muchacha que yo había conocido de Maracaibo que se llamaba Andreina Prieto que tenía todas las características de las que mandaba para mi mundo tipo actriz Carolina que era blanca ojos negros pelo negro cara muy un poquito patiflaca pero pero yo dije esta puede ser y así fue quedó Andreina Prieto para Miss Mundos después se hizo una ay esto fue comicísimo esto que les voy a contar yo no sé si se acuerda mucha gente eso fue un programa que se hizo en un en una cosa abierta que no era la casa de la belleza tenía otro nombre que no me acuerdo ahora que las niñas salían en traje de baño y entonces esta muchacha salió y el pareo lo tenía amarrado aquí pero el traje de baño era un bikini que ahí también tenía amarradas las tiritas que agarraban el traje de baño pues la niña inconscientemente porque no fue a propósito agarró se paró y agarró el pareo y lo desató y abrió y junto con el pareo abrió el traje de baño y le enseñó la c*** a toda Venezuela la c*** más vista de Venezuela fue eso y la gente la gente ahhh aquel salperoco yo estaba la tierra se abrió me tiré y te volví a cerrar un desastre esa noche de bueno esto va a ser un escándalo bueno fue escandalosito pero bueno no fue un escándalo tan 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 ese año también compitió una muchacha que después hizo carrera que se llamaba Federica Guzmán que ese año no quedó de nada bueno después apareció Cintia muy de vida para para la noche final de mi Venezuela que por cierto esta noche se hizo un show maravilloso que era como de béisbol el cuadro principal era una cosa de béisbol ¿sabes que Joaquín cuando veía que la cosa no estaba funcionando tan bien como él quería la coordinación de los bailarines él se disfrazaba de uno de los personajes y se metía dentro del show para dirigir coge para la derecha coge para la izquierda quítate de aquí sube y ahí aparecen en ese cuadro vestidos de béisbolero pero esto lo estoy escondido porque yo me enteraba de él después bueno total que Cintia Landela vistió ¿cómo se llama? Richard Febler que en ese momento nos nos ayudaba mucho con los vestidos después no sé que le dio un Tarantela le dio que no quiso trabajar más con mi Venezuela bueno todos los diseñadores lo que querían que mándame la ganadora pero bueno hay concursos que uno sabe más o menos cuáles son las mejores pero hay otros que uno está dudoso mándame la ganadora porque esa es la condición mándame la ganadora total que ese año quedó Cintia Landela quedó de segunda ahora Zambrano pero un detalle curioso es que la la muchacha que representó a Amazonas yo le puse el mismo vestido que yo le había mandado a hacer a Eva Eichmann para mi universo que no usó sino en la preliminar que aquí no se vio nadie lo vio que se lo había hecho Ángel Sánchez que era lindísimo Eva no se lo pudo poner porque le incomodaba mucho abajo no sé si le quedaba demasiado largo algo pasó con la parte de abajo ah no que tenía que subir unas escaleras y entonces no podía agarrarlo había un problema con el vestido con lo que tenía que hacer con el vestido cuando subía o bajaba las escaleras con el protocolo ese no funcionaba pero aquí sí porque era todo en plano entonces era una lástima que el vestido no se viera porque era lindísimo se lo pusimos a la misma mazona bueno este año como parte del show como cumplían 20 años de ser electas mis universos y mis mundos Irene y Pilín Joaquín quiso hacerles un homenaje que quedó lindísimo Irene vestida con el mismo color que compitió en mis en mis universos que saqué todas las ropas de Irene de mis universos todo fue rosado traje baño vestido de gala y traje típico entonces desfilaron esa noche se presentaron Pilín también se usó un vestido verde como el que ella usó en en mis mundos pero otro modelo a pesar de que la relación entre ellas es casi como friona tú sabes que siempre hay esa ese entre la primera y la segunda pero quedó muy lindo el espectáculo quedó muy lindo el homenaje con un cuadro venezolano una cosa preciosa que hizo Joaquín Riviera bueno esta niña Cintia Arander a mí me encantaba primero porque era una una lander que era un apellido muy conocido aquí en la sociedad de Caracas yo conocí a su papá el papá no quería que se inscribiera a mi Venezuela estaba negado porque yo me lo encontré una noche de ay tu hija me dice así pero no diga nada que se inscribiera a mi Venezuela porque esto no ella no va para eso ay Dios mío yo le invité a ella el año anterior de Eva Eichbal al concurso a la noche el concurso nada más que para que ella viera lo que era que yo a ver si se entusiasmaba porque ella me decía que no que no que no porque yo lo había visto en un desfile de Yolani Cutaro y en otro desfile de Mayela Camacho y me había encantado que no y esa misma noche que la invité a ese concurso me dijo que no también y después el dueño de una agencia modelo aquí que se llama Tony Paez la convenció más que yo la convenció la convenció y me la llevó y sabe por qué me la llevó porque parece que ella quería que ella le pidió al papá un carro para ir a la universidad y el papá no se lo dio y entonces le dijo pues me meto a mi Venezuela porque si gano me voy a llevar un carro y así fue cuando se llevó el carro después de la noche cuando se hizo el evento para escoger a la niña de mis mundos yo dije no yo no voy a dejar que esta niña que me ha costado tanto trabajo que se inscriba que es una tronco de candidata me la van a escoger para mi mundo porque a mi lo que me encantaba era mi universo y entonces le dije mira di que te partiste que te rompiste un tobillo un pie no se como es la cosa y llamas para esto y no vengas para este programa porque si queda ahí tu sabes que la cosa va a ser distinta porque tu eres una buena candidata que puedes llegar a ser mi Venezuela y así fue ella inventó una enfermedad no se que fue lo que le dio total que ella no fue a ese programa donde quedó esta niña Andreina que era bella pero patiflaca y después pues ya vieron todo lo que pasó ganó mi Venezuela se empezó a preparar cuando yo me enteré que la rusa que ya la nombraban como fuerte candidata era policía de la KGB y yo dije pues esta no se va a quedar atrás y entonces hablé con Carlos Andrés Pérez que era mi amigo y Cecilia habían nombrado Antonio Blanco que era otro amigo mío dueño él y Leonora su mujer que era una pareja encantadora conocidísima aquí en Caracas eran dueños de una empresa que traían todas las películas a Venezuela no me acuerdo cómo se va la empresa y a él lo nombraron Carlos Andrés lo nombró presidente o directo no sé cómo era la alta la alta jerarquía de los bomberos de Caracas y yo lo ya me digo Antonio quiero meterle a mi Venezuela en los bomberos pero no es que haga un teatrico no la metes a hacer el curso completo ah pues mándala le di el nombre y la llamé a ella que también estaba entusiasmada en hacer esa actividad pasaron dos cosas antes de mandarla llegó una tía a la quinta y me dijo oye yo vengo a hablar contigo era psicóloga o algo así yo vengo a hablar contigo porque esta niña Cintia tiene un problemita ¿cuál? bueno que ella tiene un poquito de déficit de ella me dio el nombre déficit de atención ese tipo de cosas y mientras me estaba hablando de lo que era yo dije ay yo dentro de mi ignorancia que yo he tenido de toda la vida digo ay pero eso es lo que yo tengo por eso que yo no recuerdo nombres por eso que yo nunca pude estudiar bien porque no retenía las cosas que estudiaba nunca pude aprender inglés porque lo que aprendía hoy se me olvidaba mañana digo ay chica ¿y cómo hago yo para para saber si yo tengo eso mismo? consiste no hubo problema con esto pero yo fui a hacerme el examen toda la tarde taca 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 ella me excitó taca 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 me dijo bueno voy a estudiar esto y después yo te llamo por teléfono todavía los resultados como los tres días me llamó por teléfono hombre le estoy llamando y te voy a decir algo mira lo tuyo es tan grave que yo no sé cómo tú sabes cómo te llamas tú digo oye chica pero por eso por eso que yo tengo este problema yo no sabía que eso era así entonces a partir de este momento cuando yo hablo de todo esto de por qué no hablo inglés que por lo tanto porque yo tengo déficit de atención y de concentración no sé qué más eso tiene un nombre bueno total que yo mando a Cintia para los bomberos que era que quedaba por allá por la avenida de Granada ella hizo el curso completo ella es bombero profesional graduada y el día que yo fui a ver unas prácticas que hicieron yo me quedé con la boca abierta porque yo la veía ella tan fina tan así cuando la veo zumbándose de un mecate del piso 4 pero boca abajo y los pies para arriba agarrados y entorcidos así en el mecate hasta el primer piso porque era una práctica como si hubiera sido un incendio donde no se podía subir donde no se podía subir sino bajar y la niña lo hizo pero como si fuera una profesional de años y yo dije no, no, no esto no se puede quedar así vamos a llamar a la prensa y mi jefe de prensa llamó a todos los periodistas a todas las cámaras hicimos una tarde una mañana no me acuerdo cuando fue la demostración de como ya la niña se graduaba de bombero y hacía su entrenamiento perfecto como cualquier bombero que además era la única mujer todos los demás eran hombres el cuerpo el cuerpo de bombero de Puerto Rico la recibió en el aeropuerto y estaban pendientes de ella durante el tiempo que duró el concurso y después cuando ella regresó de Puerto Rico para Venezuela los bomberos de aquí la recibieron también en el aeropuerto para ir a mi universo le hice un pequeño arreglito porque ella tenía un poquito aquí como verán en la foto de mi Venezuela yo le mandé a hacer que le hicieran un raspadito para que estuviera menos prominente esto le cambié el color del pelo en vez de rubia la pusimos castaña que le quedó divino porque se le veían los ojos preciosos el vestido se lo hizo para mi universo Durán y Diego que en ese momento empezaron a trabajar conmigo y eran muy creativos y le encantaba todo esto le hizo el vestido Durán y Diego y bueno llegó a Puerto Rico capoteó mucho que la venezolana era como la más peligrosa porque el año anterior con Eva Eva era un poquito fuerte y entonces Eva contestaba sacaba la lengua le hacía a la gente que le hacía cosas esta no está ajá y y lo hizo muy bien bueno las dos lo hicieron muy bien pero esta quedó también cuarta finalista y a mí lo que me interesaba era que todas o ganaran quedaron entre las 5 y así fue quedó entre las 5 bueno ese año fue muy exitoso para el concurso porque después que Cintia fue a Miss Universo fue a a un concurso que se llamaba Miss Mesoamérica que se hacía en Houston y quedó primera finalista la muchacha que había quedado en segundo lugar con Cintia en Miss Venezuela que se llamaba Aura Zambrano una mujer estupenda fue a Miss International y quedó primera finalista y se quedó por allá yo fui a un concurso de Mister Mundo en Turquía y entonces durante los días que estaba allí voy a un centro comercial muy grande que había en Estambul y veo un enorme vallan de una mujer en traje de baño y digo ay esta es Aura Zambrano era ella porque se había quedado en una agencia muy importante en Europa y había hecho una cantidad de cosas importantísimas también convirtió una muchacha ese año que se llamaba Norelli Rodríguez que después hizo una buena carrera como locutora y como animadora y también fue al concurso de Miss Suramérica la bandera de Miss Suramérica y también quedó primera finalista es decir que las tres fueron a los concursos internacionales y quedaron las tres primera finalista que para mí eso era exitoso o ganaba o quedaba primera finalista bueno el año 2002 tiene mucho chisme mucho cuento y mucho tiqui tiqui primero esos en esos años yo entré a trabajar también con una empresa aérea que se llamaba Avenza que ya no existe entonces el dueño de Avenza y su esposa que eran íntimos amigos míos él me dijo yo quiero que las aeromozas los aviones vuelan a Europa Estados Unidos pero no tienen película y yo quiero que cuando los pasajeros estén dentro del avión la gente esté pendiente de las aeromozas porque se tienen que ver como si fueran reinas de belleza entonces yo primero hacía casting llamaba por por la prensa casting para aeromoza en el hotel Tamanaco a las 10 de la mañana saco yo mi grupito que tenían que ser con las medidas de las candidatas 90-60-90 después le hacía el look le mandé a hacer unos uniformes con una diseñadora japonesa estupenda con unas botas unos vestidos cortos bueno esas aeromozas eran famosas porque además iban todas impecables peinadas impecables todas de pelo recogido y todas tenían que tener la cartera puesta aquí y la mano así si no la regañaban y tenían que pasar todos los días por una por la oficina de una de las coordinadoras y pesarse si pesaban un poquito más no volaban y como le pagaban por vuelo tenía que estar en la línea ellas me odiaban porque tenía que estar pero estuvieron perfectas y una de esas muchachas que yo cogí en esos casting y voló que era una de las mejores aeromozas por cierto era María Ángel Ruiz María Ángel Ruiz voló a Europa voló a Nueva York yo me imagino que claro todos esos viajes le hizo pues un poquito de roce de glamour ¿sabes? una gente una mujer que viajaba toda la semana al exterior entonces un peluquero me la llevó y la metí a mi Venezuela también un un manager de una agencia me trajo una niña que esa si venía de Petare y de Petare arriba tenía que bajar y venirse en autobús para la quinta que se llamaba Aida Yespica que después se fue a Italia y fue famosa en Italia porque dicen que hasta novia de un presidente de la república fue y se quedó viviendo en Italia trabajó en televisión hizo lo que le dio la gana y esa se salió de Petare después estaba una niña que me trajo Jacqueline Aguilera porque Jacqueline Aguilera me traía a las muchachas de Valencia me trajo esta niña que se llama Goi Seder Azúa que tiene un tipo muy bonito y ese año yo quise porque yo veía que en otros países muchachas que competían un año volvían al año siguiente volvían dentro de dos años y digo porque aquí tienen que hacer todas nuevas porque hay muchachas que han competido en Miss Venezuela y después dos años tres años después están mejor para volverla a utilizar entonces yo para hacer ese experimento esa prueba metí una niña que se llamaba María Fernanda León que también era de Valencia y competía por segunda vez antes del Miss Venezuela como todos los años esto que hicimos se hacía la selección de la candidata para Miss Venezuela en uno de los programas especiales ese año hicimos el evento y quedó para Miss Venezuela la niña Goi Seder Azúa que era una buena candidata estaba feliz con eso con esa selección y allá era una fuerte candidata en Londres y quedó en la semifinal pero como yo la vi también después hubo el concurso de Mesoamérica donde yo había mandado a Cintia que había quedado primera finalista mandar Goi Seder este año y Goi Seder ganó y estaba también tan fogeada en concurso que yo dije la mando para Miss International y así fue al año siguiente fue a Miss International y qué tal la cuarta ganadora de Miss International venezolana Goi Seder Azúa Miss International de ese año qué tal en realidad para serles sinceros porque si digo la otra cosa es mentira porque cuando yo tenía las candidatas yo más o menos sabía dónde iba a estar la cosa pero me quedaba callado había que ser el evento había una niña que me encantaba que se llamaba Amara Barrueta y otra que había salido de de un casting de Margarita que se llamaba Driva Sedeño que también me parecía estupenda una morena alta entonces esta Amara Barrueta cuando me la trajeron yo le dije a los camaradas de la audiencia y meten el casting porque ese año hizo Luisa Luche un casting en Caracas y ahí eligió se eligió mis distritos federal que se llamaban en ese momento y mis Miranda y yo le dije a estos muchachos que me la trajeron a esta Barrueta métela en ese casting para que quede o mis Miranda o distrito capital como fue así quedó mis Miranda perdón mis distrito capital después me entero que la niña Barrueta era novia de un casamis que había aquí que ella venía curungando a las posibles ganadoras porque no le interesaban las demás sino la que él se se enteraba digo pero ¿dónde se entera este de las fuertes candidatas? no en la peluquería de un famoso estilista que trabajaba conmigo que se la pasaba ahí y ahí veía y oía ya me había dicho esta niña que fue mi Venezuela y primera finalista de mis universos Marena ven como en un viaje nosotros hicimos Marena y yo fuimos invitados a Chile a un programa de Don Francisco allá en Chile y cuando íbamos en el aeropuerto me dijo oye hay este muchacho este tipo que está llamándome mandándome flores digo sí devuélvesela para que no te mande más flores ¿por qué es eso que me estés mandando flores? esto no es así entonces porque ella era muy estricta no, no, no si cada cosa bueno entonces eran las dos candidatas Amara Barrueta y Driva Sedeño dos días antes del concurso la Driva Sedeño tenía un nobelo de mucho tiempo y cuando empezó en el concurso en el gimnasio pues yo le decía a la muchacha tengan cuidado en los gimnasios porque en los gimnasios si ustedes van a la hora pico donde va todo el mundo todas las moscas que hay por allí se les arriban entonces le dicen que son amigos míos que la van a ayudar que no sé qué cosas se hacen amiguitos prefiero que queden como antipáticas pues ahí conoció un modelo buen mozo por supuesto terminó con este novio que era horroroso chiquitico y se empató con el modelo y dos días antes de la elección llega el chiquitico a la oficina mía con una carpeta ajá y que tú que quieres no yo soy el que era novio bueno y que me abrió la carpeta y me dice si esa niña queda en mi Venezuela yo al día siguiente publico esto bueno yo dije mire a mí las las arterias del corazón que me operaron se me taparon con tanta vaina que pasó en ese concurso ay no 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 yo dije bueno y que hago yo dos días antes de la elección no la puedo votar digo ojalá que esta no quede mi Venezuela porque eso es un escándalo digo bueno esta no va a quedar el que quede la barrueta bueno yo llegué a ese poliedro aterrado del susto de que iba a pasar y yo le había dicho a Joaquín que yo iba a invitar de jurado puras ex-mises entre las cuales estaba Mil Cachulina que había sido mi Venezuela y entonces después me entero por la profesora de Pasarela que Mil Cachulina tenía alborotada a todas las candidatas como ella era de Maracay por la Mijaragua que era María Ángel Ruiz digo ay no yo fui para la sala de de computación y digo cómo está cómo va la cosa me dice bueno aquí va a Mijaragua ganando sobrado ¿qué? ¿y quién va de segunda? a Marabel digo bueno digo pero bueno que la Mijaragua digo me encontré con la profesora de Pasarela y digo parece que está ganando Mijaragua me dice bueno que la Mijaragua es verdad claro María Ángel tenía en el escenario mucho más horas de vuelo que las demás porque sabía caminar con elegancia ya tenía un porte como que ya había aprendido siendo hermosa y y estando las 24 horas del día del día siendo hermosa en actitud de de reina de belleza porque así le exigíamos a ella que tenían que estar en el avión fuera del avión a mí me cuenta que en que en el aeropuerto de de Milán donde iba el vuelo de Avenza Caracas Milán Milán sí Milán no me acuerdo a Italia que la gente del campo en el aeropuerto por los walkie-talkie se llamaban corre, corre, corre apúrate que están llegando las venezolanas y bajaban todas divinas que parecían que estaban desfilando en una noche tan linda como esta total que gana María Ángel Miss Venezuela yo quedé bien porque al final era una muchacha que yo la había entrenado total que entonces empieza un problema me llaman de Benevisión y me dicen que hay problemas con el dólar que Benevisión tiene problemas con los dólares porque entonces eran esos años que había estos rollos que si los dólares a ver que no sé no me acuerdo bien como la historia había un problema y me dijeron ¿tú crees que pase algo si este año no va Venezuela Miss Universo? digo mira bueno si lo va no va bueno además la niña al principio estaba así como porque también tiene un novio que creo que era militar se la llevaba para Maracay por ahí y no estaba tan tan metida en la quinta y bueno si no va pues que no vaya no mejor es que no vaya porque esto es un problema esto los dólares hay que pagar la franquicia esto lo otro digo bueno yo soy bueno no irá y se acabó este año será un año que no estaremos presentes en Miss Universo esa voz se corrió no solamente aquí en el exterior también total que el presidente de la compañía ah no me llama la que organizaba Miss República Dominicana que era una venezolana que trabajaba en un canal de televisión y me dice ay es verdad que mi Venezuela no va a Miss Universo digo no sé parece que no dice y por qué no me preparas la mía digo y cómo es ay te va a encantar parece venezolana es sobrina de Juan Luis Guerra bueno mándamela para conocerla si está bien la preparamos si no no esto y cuánto me cobra tanto nunca me lo pago y vino la niña había que hacer unas cositas pero bella encantadora una niña la llamo a este le digo ok perfecto es tanto ok no te preocupes y está la niña aquí en Caracas porque yo no quería que empezara esa cosa de que si no va a Venezuela entonces yo preparo a esta todo ese rollo yo le decía mira Amelia acuérdate de este nombre Barquisimeto a ver repito Barquisimeto cuando te pregunten dónde eres tú tú le dices de Barquisimeto y yo iba con ellas para para los centros comerciales a tomar café y venían ay qué niña tan linda y dónde eres tú y ella sortió de Barquisimeto de Barquisimeto ay qué chévere entonces la preparamos la preparamos fabulosa cuando ya está preparada que se va para República Dominicana hacerse el traje típico a probarse el traje noche que todo tiene que ser hecho por los dominicanos me llaman de la empresa mis Venezuela va a mis universo ay entonces bueno a prepararla ella no había que hacerle tanta cosa porque ella ya venía ya de de una preparación que tenía como era hermosa pues sabía maquillarse sabía peinarse estaba perfecta y se fueron para y el mismo universo fue en en Panamá y vamos para mi universo con las dos que sea lo que Dios quiera dije yo bueno a lo mejor una queda y otra no qué sé yo miren señores de todas esas sesenta y pico setenta candidatas cómo es posible que hayan quedado agarradas de la mano la venezolana y la dominicana a todas estas a la venezolana no quiso ponerse el vestido dorado no sé por qué ella prefería el rojo pero bueno el rojo el rojo le ayudó se veía muy bien cuando yo hubiese a una mujer agarrada de la mano ya no me pellizcaba yo no estoy soñando esto no puede ser que me esté pasando a mí ojalá que gane ay Dios mío ojalá que gane venezuela porque si no a mí me van a matar en venezuela pácata y gana república dominicana y queda venezuela primera finalista por supuesto aquí empezaron a decir que yo era traidor porque había preparado dominicana que si yo hubiera preparado la dominicana hubiera ganado venezuela y que bueno todos esos rollos que inventaron y que dicen y que yo como invento por aquí me sale por aquí así sucedió en Panamá pero por lo menos para mí como profesional me sentí después ya que todo pasó muy satisfecho que de las dos preparadas aquí por mí quedaran arriba en el concurso y así fue ¿qué pasó? oh, un minuto si por alguna razón la nueva Miss Universe no puede cumplir sus tareas el primer runner-up va a pasar señoras buena suerte ¿estás listo? ¿estás listo? el primer runner-up es Venezuela Miss Universe Dominicana República te advierto que si vas para el gimnasio o esos alrededores hay un casa Miss que ya ha estado de noviecito de unas Miss Miss Venezuela y él persigue a todas las que quedan Miss Venezuela y vengo para el karma de Miss Universe el romance sigue andando está en pleno apogeo fijaban ese año salí yo de espantado de equipo derrotado escoguetado y furioso